Siguiendo, tenemos aquí, por ejemplo, parte de las declaraciones de Abraham que dicen lo siguiente Hoy fue el peor día de campaña para Teres Jiménez en toda la elección Se le voltean los maestros que supuestamente iban a votar por ella, que pertenecen a la militancia del PAN y le cuestionan todos sus casos de corrupción que se han sabido y que se han dado a conocer gracias a Noa Rubalcaba y que también el presidente, bueno, pues ha anunciado en las mañaneras Ahora, obviamente, todo esto se suma a la campaña que también quiso hacer Eugenio Derbez para hacerle el caldo gordo a la oposición Hasta el momento, yo no he visto a López Dóriga, yo no he visto a Loretito yo no he visto a absolutamente nadie meter las manos por Eugenio Derbez luego de que, bueno, pues Emilio Azcárraga lo evidenció ¿Qué contestó Eugenio Derbez ante esta situación? Pues bueno, le pone, neta Azcárraga, antes de decir que no estoy vetado, mejor pregúntame Además, tienes mi número, ¿para qué responderme públicamente? A ver, espérame, espérame O sea, él sí puede andar diciendo que Azcárraga lo vetó públicamente en los medios de comunicación porque López Obrador se lo ordenó pero Emilio Azcárraga no le puede contestar públicamente a Eugenio Derbez ¡Achis, achis, los mariachis! Ese señor se siente intocable Y es lo que ha dicho López Obrador durante mucho tiempo O sea, uno sí debe de esperar que lo critiquen públicamente pero uno no tiene el derecho de responderles Al final, ese es el trabajo de la comunicación Y ojo, yo no estoy defendiendo Emilio Azcárraga O sea, yo sé que el señor tiene sus pecados Él ha sido parte de este efecto Televisa Actos de Corrupción Y hoy Eugenio Derbez fue un monstruo que construyó o tiene las bases de Televisa Pero de eso, a que quiere echar la culpa al presidente de que esté peleada ahorita con Emilio Azcárraga porque no le quiere dar la familia Peluche pues es otra cosa muy distinta y que quiere utilizar el Tren Maya porque también le están pagando campañas millonarias que curiosamente empieza a trabajar campañas aquí en México y ya tiene dinero para comprarse una mansión millonaria de más de 148 millones de dólares Pues, o sea, ¿coincidencia? No lo creo Pero bueno, aquí pone Eugenio Derbez Ya nos exhibiste porque no eres un directivo normal Después Eugenio Derbez, y lo vamos a poner aquí a continuación vamos a poner aquí en grande Eugenio Derbez le sigue contestando a Emilio Azcárraga y le dice lo siguiente Vamos a darle un poquito más de zoom para que ustedes lo puedan observar Después Eugenio, aquí lo estamos viendo Le dice, este, mira Como diría el loco monje Te voy a contar la verdad y horrible historia de la entrevista de Paola Rojas Fue horrible Después de esa entrevista, el 30 de marzo sobre el Tren Maya fue justamente cuando me vetaron Luego le vuelve a contestar Eugenio Derbez Yo sé que tú me quieres mucho y yo te quiero aún más Sé que tú serías incapaz de hacerme eso Así que me queda claro que no fuiste tú pero fue alguien de tu equipo Explícame Luego le vuelve a poner Eugenio Derbez Aquí, este, ¿por qué razón? ¿Por qué razón después del 30 de marzo me cancelaron dos entrevistas? Y no hay una sola nota en Televisa en donde hable de mí O del Oscar Fíjense nada más qué prepotencia Él argumenta que en Televisa están enojados con él Porque no presumieron No se arrastraron Por haber enseñado en todos sus novelas Haber dicho en todos sus noticieros Que Eugenio Derbez había ganado un Oscar Digo, al final, pues Digo, pues si no lo mencionan Pues no te mencionan y ya, ¿no? Pero bueno, esa es la arrogancia de la diva de Eugenio Derbez Después Eugenio Derbez le vuelve a decir Es más, llevo dos días dando entrevistas Para mi nueva película Fíjense la arrogancia Y ustedes no se han presentado para nada O sea, que ya se va a estrenar a partir de hoy No te la pierdas Todavía no vamos a publicar Y convocamos a toda la prensa Incluida Televisa Pero ningún programa de tu empresa quiso venir Fíjense nada más Si no estoy vetado Pidele a Televisa Espectáculos Que con sus notas demuestren Que sí vinieron a cubrir mi película O sea, la arrogancia es Porque no le fueron a cubrir sus eventos Que digo, sus razones tendrá O simplemente Yo quiero pensar Que es como cualquier productora Pues Eugenio Derbez Ha estado bastante desgastado Ya hace contenido para gringos Podríamos decir así Y si es un personaje Que ya no le vende a Televisa Pues por eso yo creo que no lo contemplan Y si además todas sus entrevistas Cuando son de películas Que graban en Estados Unidos Las quiere dar en inglés Y el contenido de Televisa Es para un público 100% mexicano Pues también, bueno Pues sus razones tendrán Dice que es más fácil Que le den un espacio Con Patty Chapoy A que lo reciban en Televisa Haciéndose la víctima O sea, de verdad Estamos viendo a un personaje Que se lo comió la soberbia La prepotencia Pero sobre todo Los dólares, ¿no? Cómo el dinero cambia a la gente Ahora, aquí ¿Qué más le responde Eugenio Derbez? Ah, y de los derechos De la familia peluche Diles que no sean así Que alguien te explique También ese punto Yo sé que te va a sonar Horrible, horrible Pero yo soy el dueño De los personajes Y el concepto Televisa solamente De el nombre Perdón, amigo Y aquí le pone esto Eugenio Derbez Que digo Al final de cuentas Si Televisa Fue la productora Televisa fue la que le puso La lana Porque en su momento Quiero pensar Eugenio Derbez No tenía el dinero Para, bueno Montar los sets De la familia peluche No tenía el espacio Que en este caso Se le iba a dar Televisa Para que saliera al aire Y que, bueno Generara audiencia Y al momento de firmar Él sabía Que, pues Como la empresa Era la que ponía la lana Aunque él hubiera creado Los personajes Pues la casa productora Siempre se queda una lana Y es bien sabido Que Televisa, bueno Pues siempre cuida Esa parte Le gusta, pues Ser el ganador Y en su momento Él les firmó Que hoy tenga lana Y que se los quiera comprar Y si Televisa decide No dárselos Pues yo creo que eso Ya es bronca De Televisa Y de él Que en su momento firmó O no pidió Que, oye Después de tantos años Que se me pueda dar a mí O se me pueda vender Por completo La exclusividad De este programa Otra cosa hubiera sido Ahora ¿Qué más contestó Eugenio? Pero te tengo Una buena noticia Mi querido Emilio Acabo de firmar Todavía con la soberbia Presumiendo que, bueno Ya le lleven Este, contratos En Estados Unidos Acabo de firmar Un contrato Y ya estamos trabajando En la misma empresa Misma empresa Que pertenece a Televisa Que es VIX Que les había dicho Que es como una plataforma Mexicana Estilo Netflix Donde van a estar Subiendo contenido Entonces Si firmó Con Emilio Azcárra ¿Cómo es posible Que hubiera estado vetado? Entonces Si estás peleado Con el dueño De este proyecto Pues entonces No le entras Te quiero muchísimo Espero verte pronto Y platicarte bien Cómo están las cosas Siguiendo Le contesta también Eugenio Derbez Así Y te mando Todo, todo, todo Lo que me sobra O sea Vean nada más El nivel De arrogancia Que ahorita Está manejando Eugenio Derbez Yo jamás Le desearía El mal Absolutamente Nadie Mi querida Familia Pero La realidad Es que Creo que uno No debería De pecar De soberbia O no debería De sentir Que siempre Va a estar En el lado En la parte De arriba De la montaña Rusa A mí me han enseñado Desde casa Que siempre uno Tiene que tener Los pies bien firmes En el piso Porque la vida Es así Un día Estás arriba Y un día Estás abajo Y con la misma Humildad Que te portaste Arriba Te va a tratar La vida Cuando te encuentres Abajo Y hoy lo vemos Pues muy Inflado Muy creído Y está bien Eso pasa mucho También cuando Futbolistas mexicanos Se los llevan Al extranjero Y bueno Pecan de soberbia Y después regresan Porque no les fue bien Y ya Despreciaron al público Mexicano Y no triunfan Más o menos Siento que eso Le podría pasar Eugenio Derbez Repito Yo no le deseo El mal Al contrario Pero pues Que esa humildad Con la que empezó No se le olvide Porque hoy Pareciera Que siente Como si a nosotros Nos hace un favor Y la realidad Es que no nos hace Ningún favor A los mexicanos Si tanto Desprecian México Curiosamente Hizo una gira Para despotricar En contra de López Obrador En tiempos electorales Eso es lo que me llama Mucho la atención Y aunque el señor Argumente Que no recibe dinero Por parte de grupos Empresariales O grupos que están En contra del presidente Sus acciones Demuestran Todo lo contrario Ahora Siguiendo Aquí tenemos Que después de todo Este show Que hizo Eugenio Derbez Nuevamente Vuelven a reactivar La página Que ya habían eliminado Los de Salvemos Salvemos la selva Y bueno Ahora se une Aquí del castillo Que digo No me sorprende No Omar Chaparro Que es parte Es amiguísimo Íntimo De Eugenio Derbez Que no me sorprende Que del castillo Porque quiso Sacarle lana A López Obrador Que repito Nosotros que culpa Tenemos Que andaba ahí Entre las sábanas Con un amigo De Joaquín Guzmán Fue nuestra culpa Que anduviera ahí O sea Pues cada quien sabe Quien le entrega el tesoro Y que se haga responsable Pero que no obligue A los mexicanos A pagarle a la señora Que porque su vida Corre peligro Y que México Nunca se hizo cargo De su seguridad Digo Creo que hay O sea Cuanto mexicano Se merece nuestro respeto Pero cuando les conviene Son mexicanos Y cuando no Se sienten gringos Discúlpenme Con todo respeto Y bueno pues Omar Chaparro Tampoco me sorprende Que salieron ahora A atacar Al Tren Maya De nuevo ¿Qué contestó López Obrador Ante toda esta PUS Que ha salido En los últimos días ¡Suscríb! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!